Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy volvemos a los temas de fisiología. Ya revisamos varios temas de cómo funciona el pulmón, en el video de broncoisplasia pulmonar y síndrome de frutas respiratoria del recién nacido, les dejo los enlaces en la parte de arriba, pero le di cuenta que no habíamos revisado nada de cómo funciona el pulmón. El día de hoy vamos a revisar fisiología pulmonar en general y ya después nos meteremos más en cada uno de los temas para revisar puntos muy específicos de cada una de las áreas, pero bueno, mientras comenzamos. Veamos entonces cómo funciona la respiración, es decir, la fisiología de la respiración. Básicamente, la respiración cumple en el cuerpo humano y en el cuerpo de la mayoría de los animales una función muy importante que es permitir la producción de ATP, que es la principal moneda energética que van a tener todas nuestras células. Ahora, la producción de ATP va a depender de justamente estas proteínas que están en la mitocondria de todas las células, conocidos en general como cadena transportadora de electrones. Lo que va a hacer es básicamente mover los electrones de un lado a otro, generando un gradiente muy muy grande de hidrogeniones, que cuando se resuelve este gradiente y se deja pasar los hidrogeniones, van a básicamente funcionar como un engranaje para la producción de este ATP, para juntar ADP con los grupos fosfato. Esta cadena es extremadamente eficiente, pero va a depender, por supuesto, de estos electrones que se estén transportando a través de la cadena que ya mencionamos previamente. Y para conseguir estos electrones, por supuesto, lo más importante va a ser el oxígeno, debido a que hemos mencionado en clases pasadas que el oxígeno, por sus propiedades químicas, tiene una gran capacidad de arrancar electrones y mandarlos a otros sitios. Entonces, de manera natural, aquí tengo nuestra célula, esta sería la mitocondria, y va a requerir del oxígeno, que llegue este oxígeno, para poder generar esta cadena transportadora de electrones. Toda célula, por lo tanto, que quiera producir grandes cantidades de ATP, va a requerir tener una cantidad adecuada de oxígeno, concentraciones bastante altas. Ahora, en respuesta a esta cadena transportadora de electrones, el producto de desecho va a ser el CO2. Entonces, lo que necesita mi mitocondria es recibir grandes concentraciones de oxígeno, que va a transformar en ATP, que va a ser lo que nosotros queremos, la energía de nuestras células, y en CO2, que va a ser básicamente el producto de desecho. Ahora, si cualquiera de mis células no tiene suficiente oxígeno, o se empieza a acumular el CO2, esto frena la cadena transportadora de electrones, no le permite seguir trabajando. De manera que tenemos que asegurarnos en todo momento, que las células que producen energía, constantemente reciban mucho oxígeno, y se esté barriendo todo el CO2 que están produciendo. Para esto, por supuesto, se creó el sistema cardiovascular, que va a mandar sangre rica en oxígeno, a través de la proteína hemoglobina, que hemos visto ya en clases pasadas, la clase de eritrocitos, que les dejo el enlace en la parte de arriba, para que repasen y recuerden qué onda con esta hemoglobina, y esta misma sangre y esa misma hemoglobina se lleva el CO2 para ser eliminado. Pero, por supuesto, al ser el oxígeno y el CO2 gases, el cuerpo se aprovecha de su propiedad como gases para generar un sistema altamente especializado, que se encarga de estar constantemente metiendo oxígeno del aire que respiramos a la sangre y eliminando este CO2 que se va a producir como desecho. Todo tiempo, cada respiración que damos, vamos a estar metiendo oxígeno que pasa a la sangre, llega a la mitocondria de mis células, produce ATP, se convierte en CO2 y el CO2 es devuelto al pulmón para ser eliminado en la expiración. De hecho, esto es tan importante y tiene que estar tan regulado que tenemos varios sensores en el cuerpo que van a detectar que el oxígeno y el CO2 se encuentran en concentraciones adecuadas en la sangre, y cuando no lo están, pueden aumentar o disminuir la respiración de manera adecuada a través del control del pulmón y de los músculos que veremos más adelante que hacen que respiremos más o que respiremos menos. El pH también va a ser muy importante, pero esto lo mencionaremos en otra clase cuando veamos pH y su relación con pulmón y con riñón. Este va a ser la manera global en la que nos aseguramos que nuestras mitocondrias funcionen de nuevo a través de la respiración. Ahora, al ser tan importante la respiración y ser esencial para que todas nuestras células tengan energía, pues por supuesto tenemos una serie de sistemas anatómicos que están diseñados específicamente con el fin de generar una respiración altamente eficiente. Esto empieza en la nariz y en la boca, de la cual la nariz es la que está principalmente especializada para generar la respiración. Por eso tenemos desde los pelitos que tenemos en cada una de nuestras narinas que van a filtrar el aire de todas estas moléculas y lo van a empezar a calentar. Vamos a tener los cornetes que están en la parte de atrás de la cavidad nasal que nos ayudan también a calentar y a humedecer este aire. Tenemos por supuesto también la faringe y la laringe que van a permitir que pase solamente aire sin nada físico grande y solo con pequeñas contaminantes. Fuera de eso, la mayoría de la vía respiratoria va a estar limpia, con aire húmedo y con aire caliente para que llegue de manera adecuada al pulmón. De ahí vamos a tener por supuesto la tráquea, después de la tráquea, la carina que es donde se divide en dos y a partir de esta de la carina vamos a tener que se van dividiendo y dividiendo cada vez más nuestras vías aéreas en dos. Primero en los bronquios principales, bronquio derecho y bronquio izquierdo y después estos se dividen en dos y en dos y en dos, dando una gran cantidad de generaciones. Cada vez que se dividen, por ejemplo esta sería la primera generación cuando vivimos en los bronquios principales, luego cuando estos se dividen a su vez en dos es la segunda generación. Más o menos cuando nosotros llegamos a la generación número 19 es que ya empezamos a oxigenar un poco de nuestra sangre, hacer el famoso intercambio gaseoso, que vamos a hablar más adelante, y de ahí la última generación, depende de la persona, pero más o menos la generación 23, algunos incluso 24, es el total de generaciones que tenemos nosotros en la vía respiratoria. Ahora, de nuevo, estas vías aéreas van siendo cada vez más pequeñas, hasta que al final es donde nosotros tenemos el intercambio gaseoso, como vamos a ver un poquito más adelante. Además de todo este tejido respiratorio, pues por supuesto como la respiración es un proceso mecánico, es decir, implica movimiento, vamos a tener músculos especializados, siendo el más conocido el diafragma, que es este que tenemos abajo, que es una bóveda. Cuando nosotros queremos respirar, ahorita lo vamos a ver, pero lo que sucede es que se aplana este diafragma, es decir, de esta posición, que es como copa invertida, o como cúpula, como techo, vamos a hacerlo hacia abajo. Esta es la contracción natural que tiene mi diafragma, cuando yo lo estimulo con el nervio frénico, entonces se pone plano, y al ponerse plano, por supuesto, como está pegado a la parte de abajo de los pulmones, los va a jalar y va a causar su expansión. Entonces, cuando yo aplasto el diafragma, esto genera que mis pulmones tengan una expansión importante, que por supuesto hace una presión negativa y los llena de aire. Además del diafragma, este es el músculo principal que se genera de la inspiración, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero voy a tener algunos otros músculos accesorios. Por ejemplo, los músculos intercostales. Cuando yo quiero meter más aire todavía, yo puedo activar, además del diafragma, que va a expandir principalmente los pulmones, también puedo contraer estos músculos intercostales, generando también una expansión hacia este sitio. Entonces, ahora no solo estoy abriendo hacia abajo mis pulmones, sino que los estoy abriendo también hacia arriba. Por supuesto, cuando yo genero esta expansión de los pulmones, aumento su volumen y entonces el aire ya no es suficiente para llenar por completo el volumen pulmonar, que ahora es mayor, y entonces esto genera una presión negativa. Entonces, cuando yo expando mis pulmones, estos generan una presión negativa, es decir, funciona básicamente como una aspiradora y entonces esta aspiradora transmite esta presión negativa por toda la vía aérea y lleva a que yo inspire, es decir, haga esto. Más adelante, cuando yo relajo estos músculos, los pulmones vuelven a contraerse, simplemente por la elasticidad que poseen y entonces yo genero la expiración y de esta manera solo con la contracción, principalmente el diafragma y a veces de algunos otros músculos, yo genero inspiración y cuando se apagan los músculos por la elasticidad del pulmón, causo la expiración, que es cuando saco el aire de mi cavidad torácica, es decir, de mis pulmones. Ahora, si yo le hiciera un acercamiento a la parte más pequeña de mi pulmón, justamente a la parte terminal que se va a encargar de la oxigenación de la sangre, yo podría ver esta estructura. Entonces, yo tengo aquí el bronquiolo terminal, es decir, cada vez que se dividía, se hace un bronquio más pequeñito hasta que ya tengo este bronquio final, que es el bronquiolo terminal. Este bronquiolo va a ser muy, muy delgado, va a tener muy pocas células, todavía va a tener un poco de músculo, que esto va a ser muy importante, y al finalizar el bronquiolo terminal, yo voy a tener estas bolitas, estas esferas, que son básicamente los alveolos. Muchos de estos alveolos generan el saco alveolar, entonces aquí podemos ver todo un saco alveolar. Van a tener los poros, que es el conducto que se conecta justo con el bronquiolo y por aquí se va a transportar justamente el aire. En este momento, pues nosotros ya hemos dividido nuestro pulmón muchas, muchas veces, y entonces yo voy a tener una cantidad muy, muy grande de estos bronquiolos terminales, es decir, de la traque que se fue dividiendo. Ahora tengo miles de bronquiolos terminales que van a llevar el aire a estas pequeñas, pequeñas terminaciones que son los alveolos. Esto significa que al ser tantas y al tener un músculo liso, es decir, puede contraerse o puede expandirse, la resistencia que yo voy a tener, es decir, lo que cuesta trabajo de meter aire en el pulmón va a hacer vencer a todos estos miles, si no es que millones, de bronquiolos terminales. Si yo tuviera todos cerrados, pues entonces la presión que hay en el pulmón es muy, muy alta y no puedo meter el aire, mientras que si yo tengo todos dilatados, es mucho más sencillo. Esto va a ser muy importante, especialmente en algunas enfermedades, especialmente en las enfermedades obstructivas de la vía aérea, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual miles de estos bronquios están muy cerrados y entonces el paciente no puede vencer la resistencia y le falta el aire, no puede meterlo. Y más aún, una vez que lo mete, no puede sacarlo. Ya hemos comentado, por ejemplo, asma también en varios videos previos. Les dejo aquí el video de asma para que puedan ver justamente cómo funciona esto de que no pueden sacar el aire y también les cuesta trabajo meterlo por la resistencia estos bronquiolos terminales. Ahora, lo que tendría que pasar es que cuando yo inspiro, se llenan mis alveolos de aire, de aire externo, digamos, que tiene una alta concentración de oxígeno y va a estar en contacto, como podemos ver, con estos capilares, que estos van a ser los capilares pulmonares. Estos capilares pulmonares traen sangre desoxigenada, que yo puedo ver en estos rojitos. Esto viene del corazón derecho, del ventrículo derecho. De nuevo, esta está llena de CO2 porque trae la sangre de todo mi cuerpo una vez que mis células hicieron todo su proceso de formación de ATP y de la cadena transportada a electrones. Aquí es donde está llegando mi sangre llena de CO2. El CO2 es depositado en el alveolo y al mismo tiempo, mientras se deposita, el oxígeno del que está lleno este alveolo pasa a mis vasos sanguíneos, que en este caso sería mi vaso sanguíneo azul, que sería, por supuesto, la vena pulmonar. Ahora, en este momento, mi alveolo se llena de CO2 y cuando yo expiro, voy a liberar todo este CO2 al aire ambiente. Entonces, una vez más, cuando va entrando, vamos a dibujarlo, viene por aquí todo el aire. Este aire es rico en oxígeno, entonces va a dejar una gran cantidad de oxígeno dentro de mi alveolo y cuando pase la sangre, esta sangre se va a llevar todo este oxígeno convirtiéndose, o pasando de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Al mismo tiempo, en el mismo alveolo, lo que va a estar eliminándose, yo sé que estoy poniendo los colores al revés, pero ustedes piensan que es el mismo. Entonces, el oxígeno se va hacia la sangre, mientras que la sangre deja todo el CO2 que traía de los tejidos, lo deja en el alveolo. Aquí podemos ver estas hermosas CO2 y ya que el alveolo está lleno de CO2, cuando nosotros expiramos, este CO2 ahora va a salir a través de los bronquios, bronquios terminales, por supuesto, a los bronquios grandotes, tráquea y hacia el medio externo. Aquí es entonces donde se da el intercambio gaseoso. Si le hacemos un acercamiento más, esto es por supuesto lo que vemos. De nuevo, viene la sangre llena de CO2, bota todo el CO2 en el alveolo, al mismo tiempo que recupera todo el oxígeno que está ya en el alveolo y se cambia de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Mientras que el aire que estaba en el alveolo pasa de ser puramente oxígeno a ser puramente CO2. De nuevo, este proceso lo vimos a más detalle en el video de eritrocitos que les dejo el enlace o ya se los dejé en la parte de arriba a la derecha. Estos eritrocitos ahora, que están llenos de hemoglobina, irán a semiestejidos, ya que llegan los tejidos, por ejemplo, al músculo, le dejan todo el oxígeno para que haga cadena transportada de electrones y que produzca ATP. Luego, este mismo eritrocito toma todo el CO2 de desecho y lo devuelve a mi pulmón para eliminar este CO2. Ahora, ¿cómo es que nosotros generamos esta respiración? Ya habíamos mencionado que va a ser básicamente a través de la contracción de los músculos, principalmente del diafragma y solamente cuando necesitamos un esfuerzo extra, algunos otros músculos como los intercostales, algunos del cuello como el esternocleidomastoideo y algunos otros. Sin embargo, de nuevo, lo principal va a ser el diafragma. Y la manera en la que lo vamos a lograr es debido al cambio de presiones que nosotros tenemos. Básicamente lo que vamos a tener es que el pulmón va a estar pegado a un órgano que es la pleura y la pleura a su vez va a estar pegado al músculo. Si suponemos, o bueno, la presión que tenemos fuera del aire que está en el medio ambiente, más o menos es 760 milímetros de mercurio. De manera que lo que debemos generar cuando hacemos la inspiración, es decir, metemos aire, es disminuir la presión que tenemos dentro. Entonces, al contraer mis músculos, amplío este volumen y paso de los 760, que es la presión atmosférica, a 758, 56 o 53, dependiendo si es el ápice, la parte lateral o la base del pulmón. Esto, por supuesto, genera una presión relativa negativa, es decir, una pequeña aspiradora que permite que entre este aire a través de toda mi vía aérea. Ahora, como podemos ver en este esquema, por supuesto, yo voy a tener que el intercambio gaseoso se da justamente en los alveolos, es decir, en la bolita que está hasta acá. Pero eso significa que hay una gran columna de aire que está en todo este trayecto, por el cual pasa el aire, pero no se está dando el intercambio gaseoso, porque de nuevo, solamente el alveolo, que tiene ahí su capilar pulmonar, puede generar intercambio gaseoso. A todo el trayecto que tiene que seguir el aire, que no va a tener intercambio gaseoso, lo conocemos como espacio muerto anatómico. De nuevo, ahí no se da intercambio gaseoso y solamente se da un viaje del aire en forma de conducción, es decir, como un túnel por el que va pasando. Cuando llegamos más o menos a la generación 19 bronquial, que empiezan a aparecer los alveolos, ya no tenemos un túnel específico, sino que sale el aire como a una laguna. ¿Por qué? Porque hay ya demasiados alveolos y demasiados bronquios. Eso hace que se empiece a volver más lento el flujo de aire, ya no se da tan rápido y ahora se da por convección, va a quedarse estancado, no estancado pues, pero va a viajar, se va a quedar aquí como a dar vueltas en todos los alveolos que nosotros tenemos, da como vueltas por aquí y entonces eso es lo que permite que se frene un poco para generar este intercambio gaseoso. El espacio muerto fisiológico, que es otro concepto que a lo mejor por ahí pueden encontrar, es básicamente una parte que sí debería tener intercambio gaseoso, pero que no logra tenerlo. Por ejemplo, si el aire llegara a estos alveolos, pero estos alveolos por una trombosis no les está llegando sangre, pues por supuesto no puede haber intercambio gaseoso y entonces espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es algo normal que todos tenemos y que de nuevo no genera intercambio gaseoso. El espacio muerto fisiológico puede ser normal, pero no es fisiológico, es decir, es una parte que no está teniendo una función adecuada en el pulmón debido a que este pulmón en esa parte tiene un trombo o tiene algún otro problema, una obstrucción, etc. Ahora, si nosotros monitorizáramos cómo se va difundiendo este oxígeno, pues esto es lo que encontraríamos. Aquí tenemos el espacio alveolar que tiene mucho oxígeno, tiene que atravesar una capa de agua, que es el factor surfactante y todo lo demás. Tiene que atravesar la primera célula, que es el neumocito tipo 1, con sus dos membranas, es decir, la de entrada y la de salida, el espacio intersticial, la célula del capilar, el plasma sanguíneo y finalmente entrar en el eritrocito para ser transportado. Esto es muy importante porque, como pueden ver, son muchas barreras que tiene que atravesar el oxígeno. Si por alguna situación aumenta alguna de estas, alguna de estas barreras, esto puede ser bastante, bastante peligroso. Por ejemplo, cuando yo tengo una inflamación de mi pulmón, porque tengo neumonía, porque tengo insuficiencia cardíaca, empieza a aumentar el líquido en esta parte, en el espacio intersticial, y a lo mejor, en vez de ser este cachito que yo tengo aquí, aumenta mucho el líquido y ahora se convierte en un cacho de este tamaño, es decir, tres veces mayor a lo que es ahorita. A esto lo conocemos, por ejemplo, como edema agudo pulmonar, es decir, aumenta el líquido que tengo en el espacio intersticial y eso dificulta que el oxígeno llegue finalmente a los eritrocitos. Lo que yo puedo hacer para tratar de vencer este edema agudo pulmonar, además, por supuesto, de diuréticos y de terapias que disminuyen el líquido en este compartimiento, puedo también aumentar la concentración de oxígeno en el alveolo, y entonces, como yo tengo una mayor concentración, es verdad, se va perdiendo, entonces, pero como empiezo más alto, ¡ay! ¡Qué horrible dos! Como empiezo más alto, se pierde también más lento, aquí en el edema que yo tenía de mi pulmón, y entonces puedo llegar a niveles normales, entre comillas, de oxígeno en la sangre. Entonces, esto es un poquito, por ejemplo, lo que se hace con los pacientes que tienen edema agudo pulmonar o alguna otra patología pulmonar, que los intubamos y les damos concentraciones altas de oxígeno o altas presiones de oxígeno para vencer estos problemas que me estoy encontrando. Ahora, como el proceso de respiración, es decir, el requerimiento que tienen mis células de ATP es altamente variable, cuando yo voy a dormir necesito muy poquito, pues porque estoy soñando y estoy acostado en mi cama, pero cuando hago ejercicio necesito mucho, porque todos mis músculos están trabajando, yo necesito que sea también altamente adaptable, y como todas las funciones altamente adaptables que tenemos en nuestro cuerpo, van a ser, por supuesto, controladas en gran parte por el cerebro. En el bulbo, yo voy a tener justamente los núcleos encargados de controlar la respiración en términos generales. Ahí voy a tener un núcleo que es el generador de patrones central. Este generador de patrones básicamente es como un reloj que cada equis tiempo le dice a mis pulmones, respira, respira, respira. Entonces, estos son los que generan, es un marcapasos de la respiración. Entonces, este marcapasos va lanzando estímulos cada equis tiempo que van a ser comunicados a través de varios nervios de la médula espinal. Estos nervios de la médula espinal son, por ejemplo, el nervio frénico, que va a llegar al diafragma y le va a decir a mi diafragma que se contraiga cada equis tiempo. Por supuesto, sabremos que si es en el bulbo raquido y la médula espinal es un proceso completamente inconsciente. Es más, hasta este instante tú estabas respirando y no te dabas cuenta, no lo estabas pensando. Ahora que yo estoy hablando de cómo tú eres el que está respirando, seguramente ya lo estás pensando. Dices, ah, sí es cierto, estoy respirando. Eso es porque, además de que yo tengo este patrón central o generador central de patrones, yo tengo que algunas funciones del sistema nervioso central superiores, como la corteza cerebral, también pueden participar. De hecho, el hecho de que yo pueda estar explicando este tema significa que mi corteza está controlando la respiración de una manera adecuada para que yo pueda nutrir a mi cuerpo, es decir, producir todo el ATP que yo necesito, pero además emitir sonido de una manera altamente especializada. Entonces, aunque estos de abajo son los que se encargan de manera basal de la respiración, por supuesto, algunas funciones superiores también pueden meterse y ayudar a controlar en algunas situaciones especiales. De nuevo, como cuando yo controlo voluntariamente mi respiración para hablar, para hacer yoga o para alguna otra función. El punto es que este generador central va a mandar un estímulo a mis músculos respiratorios, usualmente a través del nervio frénico, aunque hay algunos otros, y va a generar que se contraiga mi diafragma principalmente y que se amplíen mis vías aéreas de conducción, generando la presión negativa que ya hemos mencionado y llenando mis pulmones de aire. Esto está muy bien. Sin embargo, yo voy a tener para supervisar este proceso algunos sensores centrales y periféricos. Los sensores periféricos van a ser muy importantes, están principalmente en la aorta y en las arterias carótidas y van a percibir cuando hay cambios químicos, principalmente en el CO2, en el oxígeno y en el pH. Por supuesto, cuando notan algún cambio en alguna dirección, pueden retroalimentar a mi cerebro a través del nervio vago o del nervio glosofaringeo. Por supuesto, el nervio vago va a detectar el sensor que tengo en la aorta y el nervio glosofaringeo, el que tengo en la carótida, y le van a avisar justamente a estos generadores centrales que me está haciendo falta respirar más y a través de retroalimentación van a aumentar mi respiración y van a volver a censar hasta que yo esté en un nivel adecuado. Lo mismo pasaría en sentido inverso. Si, por ejemplo, yo tuviera demasiado oxígeno, pues entonces lo va a detectar estos sensores periféricos en aorta comunicándose a través del nervio vago y en carótida comunicándose a través del glosofaringeo y van a reducir mi respiración para que se balancee el oxígeno y el CO2 que yo tengo en la sangre. Además de estos sensores periféricos, yo voy a tener uno extra, que es un sensor central, y este quimioceptor central pues también va a estar, por supuesto, en el bulbo. La característica especial es que como este sensor central está detrás de la barrera hematoencefálica, pues va a ser bastante resistente a cambios en el pH porque tienen bofres muy, muy severos. De manera que el sensor central va a ser especialmente sensible y casi únicamente sensible al CO2, ni siquiera tanto al oxígeno. Ya veremos más adelante cuando veamos en pacientes con EPOC, por ejemplo, ellos tienen de manera crónica niveles elevados de CO2, por lo que se acostumbra el sensor periférico y más adelante el sensor central a niveles elevados y puede causar grandes deregulaciones de su control respiratorio. Entonces, esta, por supuesto, es una visión general. Más adelante veremos con más detalle muchos otros de estas funciones del sistema respiratorio. Finalmente, cuando nosotros estamos estudiando la respiración y nos vamos específicamente a la parte mecánica, pues sabemos que el pulmón tiene volúmenes, que es los mililitros de aire que le caben en cierto momento, y las capacidades, que es cuando yo genero movimiento en mi pulmón, pues puedo mover esa cantidad de mililitros de aire. Básicamente los volúmenes más comunes es el volumen corriente, que es el volumen que yo doy una respiración completamente normal. Estoy sentado, a lo mejor leyendo, cuánto aire meto y saco en cada respiración. A esto le llamamos, como estaba mencionando, volumen corriente. Este volumen corriente más o menos son 500 mililitros. Por supuesto, depende de la edad y de la composición corporal y el tamaño de la persona, pero más o menos son 500 mililitros. Después yo tengo el volumen residual. El volumen residual es cuando yo hago una expiración forzada, es decir, saco todo el aire. Ya no puede sacar más aire y quedó todavía un volumen en el pulmón, porque yo no puedo colapsar completamente los pulmones, no me lo permite la anatomía de mi pulmón, todavía queda algo adentro. Este volumen residual usualmente es después de la respiración máxima, lo que queda, y más o menos son 1500 mililitros. Además de este volumen residual, yo tengo un volumen de reserva inspiratorio, que es esto de acá. El volumen de reserva inspiratorio es, aparte de mi respiración normal, cuando estoy sentado leyendo un libro o viendo Netflix, si yo me esfuerzo, ¿qué tanto aire extra puedo meter en mi pulmón? Entonces yo doy la respiración normal y ahora trato de meter todo el aire posible y más o menos yo voy a tener 2500 mililitros extra que puedo meter para, por ejemplo, meterme a la alberca. Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Finalmente yo tengo un volumen de reserva expiratorio y este va a constituir, después de una respiración normal, cuánto extra puedo sacar. Ese es el volumen de reserva expiratorio y son más o menos 1500 mililitros. De nuevo, yo doy una respiración normal y luego trato de sacar todo el aire de mi pulmón. Hasta aquí ya no puedo más. Ahora, también tenemos las capacidades pulmonares. De nuevo, la capacidad pulmonar es qué tanto yo puedo mover aire. Aquí tengo, por supuesto, la capacidad inspiratoria, que es básicamente el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Es decir, todo el volumen de aire que yo puedo meter en mi pulmón. El segundo es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es decir, todo lo que yo tendría que sacarle al pulmón para que quede completamente colapsado. Por supuesto, no en una persona viva porque esto no se puede hacer una persona que esté viva. Después yo tengo la capacidad vital. La capacidad vital es todo lo que puedo sacar más todo lo que puedo meter. Es decir, todo el aire que yo puedo mover a través de mis músculos en este pulmón, usualmente 4,500 mililitros. Y finalmente, la capacidad pulmonar total es absolutamente todo el aire que puede entrar o salir, pero no solo con mis pulmones, sino también lo que quedaría extra que yo no puedo sacar. Es decir, si yo agarrara absolutamente todo el pulmón y lo llenara de agua, ¿cuánto le podría meter a este pulmón? En la prueba, por ejemplo, de la espirometría, justamente lo que se ve es un conjunto de muchas de estas mediciones y me van a traducir mi pulmón qué tal está funcionando. La espirometría será otro de los temas que veremos con más detalle en un video próximo. Pues bien, esto es básicamente lo que quería presentarles. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video. Quisiera agradecer especialmente a nuestros patrocinadores de Patreon y a los que se suscribieron en el canal de YouTube para apoyarnos económicamente. En este video le agradezco muchísimo a Camila, a María Eugenia, a José y a Andrés, que ya nos han acompañado un tiempo y que realmente ha sido invaluable su apoyo. Les dejo, por supuesto, las referencias. Básicamente lo tomé de El Boron y muchas imágenes y un poco de información de Wikipedia. Muy buenas referencias ambas. Y con esto acaba la información de este video. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y le hayan entendido. No olviden dejar todos sus comentarios y dudas en la parte de abajo. También denle clic a suscribirse y a la campanita para que les vayan avisando de todos los videos que subamos al canal. Les quiero agradecer muchísimo a los suscriptores, a las personas que nos apoyan en Patreon y aquí mismo en YouTube con sus motivos mensuales. Realmente nos ayudan muchísimo. Y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.